¡Suscríbete! ¡Que pase la Tlaxcaltepec! ¡Sí, venga! ¡Venga, venga! ¡Aquí hay paso, miren Toñita! Aquí puede pasar, o si no arriba, o si no abajo Con calmo, con cuidado, espérese que este da toques Se vaya usted a electrocutar ¡Sí, entra! ¡Cómo no! Si esa pancita así se mete, ¡qué chingada! ¡Asión! ¡Asión! ¿Así no entiende el inglés? ¡Obvio! ¿Te gusta que te grabe? ¡Ay! ¿Sí? ¡Sí! ¿Cómo te llamas? Carla Carla ¿De dónde eres? ¿De México? ¿O de Cacahol? ¿De aquí vives en México? ¡De mundo! ¿Cómo? ¡Alguien! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Para la gente que no entiende inglés! ¡Oh, Dios mío! ¡Ay! ¡Señora, sí, señor! ¿No es la usurpadora? ¿No es la rosa de Guadalupe, no? ¡Mira, mira, mira! ¡A ver, a ver! ¡A ver, caballeros! ¡Una, dos, tres! ¡Perros, síntense del mal! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¿Cómo te llamas, corazón? Paola 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 Mucho gusto, Erick Rojas La orden 22 años de edad Soltero Trabajador Honesto Y sobre todo Fiel, chica ¿Cuándo han visto uno de las sierras? Dije que engaña a su mujer ¿Cuándo? ¡Nunca, güey! ¡Nunca, güey! ¡Menos en Tama, cabrón! ¡Menos! Bueno, allí engaña con el cuerpo, pero eso no cuenta Quien es cierto, lamento Bueno, de este lado, no ha pasado nadie de este lado A ver, aquí hay No hay mujer Puro hombre se vino a sentar de este lado ¿Sí? ¿Quién? ¡Ay, Dios mío! ¡Mira, mira, papá! ¡Mira, eh! ¡Otra vez! ¡Una, dos, tres! ¡Sabor, eh! ¡Ay, sabor! ¡Papaya de Celaya! ¡Cristo Rey de Monterrey! ¡Marichuy! ¡No es cierto! ¿Cómo se llama? ¡Ay, Lin! ¿De dónde? ¿De aquí? ¡Oh! ¡Bienvenida! ¡Nadie se raja, eh! ¿Se van a rajar? ¡Nadie! ¡Lego, lego se ve ella que es de Cacaloni que vive en México que le gusta el desmadrazo, güey! ¡Lego se ve! ¡Solicito cinco hombres! Yreat! ¡Bienvenida papásitos! ¡Arran! Somo! ¡Nadie! ¡Ay, Dios mío! ¡Muchas gracias! 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 Ok, va. Otra vez. Y tú no seas payaso, güey. Vale. Una, dos, tres. No, no, no. Ese no es cachetazo. No, mames, te rascurió, güey. Ahí queda, ¿verdad? Es un pelo, si no le da fuerte. ¿Otra? Una más, ¿no? Sí, una más, a ver. No siente el pinche, güey, ni tú, es de acero. Es de bola, pero de grasa. Una, dos, tres. Ay, cosita. Qué cosita tan hermosa ha visto en esta vida. Quítale su sombrero, porque hasta ya va a volar allá abajo. Le queremos pedir un favor a la gente que está fumando allá abajo, ya no fumen, por favor, todo el mundo está llegando por acá. No, no, no seas panchera, tú también. A ver, practica el equilibrio, ahí dale. A ver, aquí en la mano, en la mano. En la mano, practica. Ahorita, ahorita. Vamos a ver si es cierto, estás igual que en la flanca, me caigo. Mira, una cosa, atáscate, porque se van a atascar, man. Sí, viene la venganza. Así que aprovecha. Una, dos, tres. Paso, eso. Paso, Mario. ¿Estás bien? Pero bien grito, ¿eh? Está bien así o que lo mejore? Que lo mejore. Público, mándalo, ¿eh? Una, dos, tres. ¡Aso! Esa sí estuvo buena. ¡Que lo mejore! ¡Sí! No, mándalo, no sean cabrones. Ya, ya, ya. Ya. ¿Cómo te llaman, mija? Para buscarte el Face y contratarte para las cachetadas. Manito, vamos. Guapo, y llévalo. Y llévalo, pinche abuelito. Se vaya a deshidratar con un chingarazo. Véngase. ¿Sapo? ¿Todo bien? Sapo. Ahora es que tienes una señora, ¿eh? Y esa sí carga café, piedra, arena y la chingada. Por ahí agarra su cabeza de sapo porque se sale volando. ¡Una! Mira, el voy hasta con de su pibio y su cachete. A ver, me siento porque la gente vea, porque la gente no viene a ver nalgas, viene a ver toros. ¡Una! Señora. Todo el que se vea cómo trata el flaco de ella. ¡Dos! ¡Tres! ¡Tres! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Que lo mejore! ¡Sí! ¡No, váyanse a la verga! ¡No! ¡No, váyanse a la chingada! ¡A su lugar! ¡Vente, vente, vente! ¡Vente! ¡Véngase! ¡Vente, galán! Fíjense que usted está viendo quién va ganando. ¡Va ganando esta pareja! ¡El aplauso! ¡La segunda pareja! ¡El aplauso! ¡La flaca y Winnie Pooh! ¡La tercera pareja! ¡Van arriba, ven! ¡La cuarta pareja! ¡La primer pareja! ¡Aquí vamos al desempate! ¡Venga! ¡La nalgada que suene más fuerte es la que gana! ¡Ahora sí! ¡Así como Kimi! ¡Mira! ¡Así, marimán! ¡Así! ¿Ok? ¿Cómo? ¡Apúrate tú! ¡Sale, señorita! Bueno, como quieras, nada más. Enseña la televisión. ¡En Pino Suárez! ¡En Pino Suárez! ¡Apúrate! ¡Así! ¡Ya, agárrate tú! ¡Ay! ¡Como si no la enseñaras! ¡Que parió! ¡Aprovecha, güey! ¡Acuérdate que lloraste hace rato, cabrón! ¡Agáchase! ¡Agáchase! ¡No, eso es cagá! ¡Agáchase! ¡Agáchase! ¡Agachadite! ¡No pasa nada! ¡¿Qué dice el público?! ¡Ahora! ¡Ahora pues ya está! ¡Una! ¡Aprovecha, güey! ¡Dos! ¡La que suene más fuerte! ¡Tres! ¡No mames! ¡Oye, chingó! ¡Te chingó, te pegó! ¿Te pegó, sí o no? ¡Sí! A ver, señorita, ¿le autorizas? ¡Eso! ¡Te chingaste hace rato! ¡Dijiste que sí lo cachetaran! ¡Sí! ¡Una! ¡Dos! ¡Apúrese! ¡Tres! ¡Por qué! ¡Una! ¡Por qué! ¡El aplauso para esa pareja! ¡Oye, oye! ¡Oye, amiga! Así te los da No, ¿verdad? Ahorita sí se agandalló, ¿verdad? ¡Vente! ¡Con el permiso de la señora! ¡Ni modo! ¿Por qué chingar le pegaste? Y no le vamos a enseñar Tiene novio Ya sabe cómo está el tejido Y maneje de esto Entonces Menos está en su punto En estos momentos De esa edad Usted ya sabe qué onda Por favor En Pino Suárez Para que me entiendan Quítate el otro Lo malvió Sí, sí Sí, a ver Es, es, sí Es, es Es, es Es, es No, no, tú sí estás haciendo bien las cosas Mejor así Y agáchate aquí Agárrate ahí Apúrate como si no supieras Tú también te haces Échale Rodillita, rodillita Apúrate No, agáchate Así Así Así, así, así Ah, bueno Así Cuarenta y cuatro pulgadas Pantalla plana Una Dos Cuántalo No, 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 no No, no Es el buen tamaño Nervioso que tenía Una Rápido, rápido Rápido Vale, bien Vale, bien Vamos, tío No puedes, tío Una Dos Tres A su mecha Dice, tío Siempre hay buenas manos Yo quiero tener un hijo de él Mira, hasta chueca Quedó la fraca tú Adelante Buah En Pinos Fares En Mijen Dos Tres A su mecha Hasta ahí Que lo mejore Que lo mejore Sí Ah, que sí Dice la señora Órale Así me gusta Ahí está Mejoralo Echale ganas Pinche sapo Se ve que nunca Has visto una nalga tú ¡Hola! ¿Cómo? Ah, que se agache Ven, uy Pinche Ven Pinche pedido Que dice Así, señorita Es más Así, más o menos Mira, ahí te voy Dame chance Te voy a enseñar cómo Así Ahí sí Lo agarro Dice la señora No más Chimillito Chicas ¿Qué dónde le dan? Una Agáchese Oh, ja 56 pulgadas Pantalla plana Canal TV Azteca Una Dos Tres Que lo mejore Oh, ya Las chingadas No sabes nalga tú Vote 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 porque no saben nalga El aplauso para la primer pareja El aplauso para la segunda pareja El aplauso para la segunda pareja ¿Sabes qué? Dale un machete Para que complete Todas sus herramientas Aquí Ya tiene pala Ya tiene pico Dale un machete Por lo menos Para que se ponga a trabajar Porque la señora La va a regañar Güey ¿Sabes por qué no quise la muchacha? Porque le tiene miedo a tu esposa Güey La van a pegar Güey El respeto Y al niño Sí Tú es que nalgueas Nalgueas No te hagas güey A ver Ponte Dice El aplauso para mi camarada La segunda pareja Ahora sí Parece Yo veo que aquí va a estar ¿No? El aplauso para la tercera pareja Van ganando El aplauso para la cuarta pareja Hay un empate ¿No hay un empate? ¿No hay un empate? Sí A ver otra vez Primer pareja El aplauso Segunda pareja De su familia Y su pobre esposa Le aplauso Tercer pareja Cuarta pareja Oiga Como ya se calentó Esto ya está más chingón El primero que le dé Un beso La una Y si o no Si le darías Si ella quiere Dice Pinche caliente Bueno Vamos a repartir Ya los premios Yo creo que no Hasta ahí está bien Primer lugar Y segundo lugar ¿Ok? Está bien Los que participaron Dale un machete Ya cada quien Por favor Vamos a repartir Los premios Aquí llevamos En primer lugar Carnal Gracias hermano Bueno disculpa Si por ahí te ofendimos Pero yo sé que realmente Te gusta el desmadre Gracias por pasar Bueno Ahí va un machete Cada quien Carla Carla ¿verdad? ¿Todo bien? No quieres otra maldada Carla Ahora desquítate Un machete Hasta en Sueca Camina Mira tú A ver Camina bien pues Camina bien Así Adiós Es la zapatilla Es la zapatilla Que no la saben manejar ¿Alguien tiene más premios? ¿Hay más premios ya? ¿O ya no hay? Porque ya es el último concurso ¿Hay más premios? ¿Dos cervezos? No mames Dos cervezas Ahí está Segundo lugar Mira el tío Como si nunca Le hubieran regalado cerveza